¿Estás viendo Telemicro Internacional? Legisladores insisten en que todas las instituciones públicas sean incluidas en la regulación del salario. Pro Consumidor respalda que Salud Pública realice un nuevo estudio a la calidad del salami. No hombre, no, usted está loco. Yo estoy claro, todo el mundo sabe quién va a ser y qué ha hecho. El ex pelotero de Grandes Ligas, José Rijo, asegura que mañana se defenderá de la acusación de lavado de activos. Los hombres marchan en apoyo a los derechos de las mujeres. Y en esta emisión presentamos la segunda entrega de los reportajes de Pablo Luis Santana sobre la reforma de la policía. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en todas partes del mundo a través de Telemicro Internacional y a territorio dominicano a través de Telemicro. Gracias por la sintonía. Le saludan Rafaelina Bisonó. También le saluda Ani Tejada. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Pasamos de inmediato con las informaciones. Cientos de hombres marcharon este martes desde el obelisco hembra hasta el Parque Independencia en reclamo de que se respeten a las mujeres. Esta iniciativa fue tomada por la Alcaldía del Distrito Nacional y Xiomara Brito nos amplía al respecto. Con el lema Respeto a la Mujer, el Cabildo del Distrito Nacional realizó esta caminata en compañía de cientos de hombres para concienciar a la población masculina sobre el derecho a la vida de las féminas. La sociedad en su conjunto, las iglesias, grupos empresariales, grupos comunitarios, medios de comunicación, todos han coincidido con que debemos llamar la atención para frenar esta ola de violencia en contra de la mujer. A la marcha se sumaron miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la Iglesia Católica y gremios profesionales de incidencia nacional con gorras y banderas rosadas para repudiar el maltrato a las mujeres. La armonía en la diferencia es la paz como una forma de crear un enganche con la sociedad y de que quede bien claro que las diferencias existen desde la misma creación de la humanidad y que lo importante y lo que nos hará grandes como sociedad y como personas es que nosotros entendamos que siempre debemos de abocarnos al diálogo, a la concertación. Unirnos realmente a este sentimiento social de todo el país, del respeto a la mujer, el respeto a la mujer, un alto a la violencia en contra de la mujer. Tenemos que saber y reconocer que la mujer es lo más divino de la creación. De que la mujer es para tratarla bien, la mujer es un ser sublime. Este tipo de iniciativas busca que toda la población asuma las conciencias sobre la necesidad del respeto de los derechos a las mujeres. Las fuerzas vivas del país han levantado su voz de alerta, su voz... Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Mientras tanto en el Cibao organizaciones comunitarias correspondientes a varios sectores en la zona sur de Santiago marcharon por las calles de los sectores San José y La Mina en reclamo de que se apliquen controles a la alta migración ilegal haitiana que intranquiliza sus barriadas. Y como nos cuenta Jenny Acevedo, los dirigentes comunitarios demandaron la expulsión del país de las ONGs extranjeras pro-haitianas que se inmiscuyen en los asuntos internos migratorios de República Dominicana. Las calles a los sectores San José y La Mina fueron los escenarios donde se ejecutó dicha marcha ante la gran presencia de haitianos ilegales que los mantienen en zozobra con los actos delincuenciales y vandálicos que cometen. Aquí no pagan hospitales, aquí no pagan agua, no pagan luz, no pagan ningún tipo de impuestos ni servicios. En todos los grupos lo asalto, lo atraco, de toda índole, la sucienza que tienen ellos en los barrios. Y nosotros reclamamos nuestra soberanía. Estamos pidiendo a las autoridades responsables de San Ricardo Tavera que se comprometa de una manera u otra a eliminar la entrada de los haitianos. Los caminantes exigieron al gobierno y las autoridades migratorias del país a aplicar soberanía en las decisiones de controles migratorios impidiendo que otras naciones se quieran imponer. Se ha costado mucha sangre tener una independencia para que aquí vengan otras potencias, otras ONG que vienen asalariadas de grandes potencias del mundo defendiendo a los haitianos. Que sean expulsados del país, las ONG extranjeras, que se están inmiguyendo los asuntos internos migratorios de la República Dominicana. Manifestaron que esta marcha solo es un calentamiento, ya que de no ser atendidos sus reclamos expulsarán de sus barrios a la gran población haitiana que los intranquiliza. Aquí va a haber candela, esto estamos comenzando, comenzando de juego. Si no, no tenemos reclamos aquí, va a haber candela. Y dicen que aquí lo maltratamos y que lo marginamos y entonces yo no estoy donde me maltratan, ¿por qué no se van? Indicaron que los haitianos ilegales representan una carga impositiva mayor al país, pues reciben servicios de salud, de agua potable, energía eléctrica, sin pagar un solo peso, aparte de que ocupan las plazas de empleo en la construcción y la agricultura, por lo que al problema la Dirección de Migración debe buscar una solución rápidamente. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemico. Y seguimos en la provincia de Santiago, donde un menor fue asesinado por desconocidos, que los despojaron de una pasola. La muerte del adolescente David Ramos Concepción se produjo en la carretera La Peña, en el municipio de Tamboril. El padre del menor, Ramón Adolfo Ramos, informó que el caso ocurrió cuando su hijo se resistió a ser despojado de una pasola macha artística. Ramos Concepción cruzaba el segundo año de bachillerato y trabajaba en un negocio de venta de repuestos. En otra información, el padre Luis Rosario reiteró su propuesta de desarme de la población para así controlar los niveles de delincuencia que arropan el país. El coordinador de la Pastoral Juvenil lamentó además que esta iniciativa de la Iglesia Católica no haya sido acogida por las autoridades. De las muertes violentas, homicidios y feminicidios se producen sobre todo con el uso de armas de fuego. El uso de armas de fuego que naturalmente ha ocupado nuestra atención por tanto tiempo y que no ha encontrado la suficiente acogida como para que podamos dar un paso hacia adelante en orden a un desarme de la población. El sacerdote Luis Rosario pidió poner orden y restricciones en venta de las armas de fuego. Dice que la situación nos indica la necesidad de poner frenos y no hay otra forma, según el religioso, que no sea el desarme general de la población. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a varias personas con estupefacientes en los barrios de El Manguito y el kilómetro 8 de la carretera Sánchez donde fueron desmanteladas madrigueras de vendedores de narcóticos. Los arrestados fueron Iván Leandro Mateo, Franklin Rafael Carrión Polanco y Juan Ignacio Brito Ventura, Gregorio Polanco Infante, Wendy Infante, José Familia, Lorenzo Jiménez Roa, Joel Antonio Polanco, Pedro Mercedes Carrión y Aneudi Aquino. La Dirección de Drogas informó que los imputados utilizan celulares para coordinar su negocio ilícito. Tras la pausa tendremos la segunda parte de la serie de Pablo Luis Santana sobre la reforma policial. Espere los detalles.